para esta mañana. Gracias, Juli. Hasta luego. Bueno, Miriam Bregman, candidata a presidente, ex ahora de la izquierda. ¿Qué tal, Miriam? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, María. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Una campaña muy difícil, ¿no? Por supuesto, para la izquierda. Recién rememoraba, comenzamos 27 listas, quedamos solo 5 para octubre. La verdad que fue una campaña muy compleja, con la aparición de este fenómeno llamado Javier Milei, de ultraderecha en nuestro país. Pero en ese marco, logramos mantener los votos de la izquierda en las elecciones ejecutivas. Creo que tuvimos un desempeño bueno en los debates, que nos permitió que muchas personas nos conocieran a través de todo el país, que por lo menos a mí, que es mi primera campaña electoral, no me conocía, ni la verdad que la vuelta que hemos tenido después de ese debate ha sido muy buena. Pero bueno, lo que primó fue el voto contra ese tren fantasma, que es Javier Milei, la lista que lo acompaña, y que en los últimos días desplegó sus propuestas más alocadas, más siniestras, abiertamente. Con lo cual, evidentemente, primó, incluso en muchos que simpatizan con nuestras ideas, que simpatizan con nuestra participación en el debate político, primó votar contra eso, entendiendo que el voto a Sergio Massa generaba esa posibilidad de enfrentar a Javier Milei. Bueno, ahora dos cosas. Una, en el plano electoral, obviamente yo no soy la dueña de los votos, ¿no? Eso es así en mi caso y en el de cualquiera. El frente de izquierda definirá qué posición tomar en el ballotage. Ahora yo creo que nosotros tenemos la tranquilidad de haber enfrentado a Javier Milei desde que apareció, haberlo enfrentado claramente en los debates presidenciales. Creo que ayudamos a develar muchísimo cuáles son sus ideas, por lo menos eso es lo que me vuelve de muchísimos pibes y pibas que no tenían idea. Ahora, yo te escucho, Miriam, y te escucho mucho más sobre Milei, que, digamos, no estás diciendo nada sobre Massa, pero sí estás... Ahora te iba a decir. No, pero por ejemplo, te voy a decir, Gabriel Solano, ¿no? Publicó un tuit que dice, la unidad nacional que promueve Massa es con la derecha que no cuente con nosotros. Bueno, yo te lo respondí en el debate, María. Lo que pasa es que yo no puedo hablar en 140 caracteres en una situación política tan difícil. Por eso te estaba diciendo cuál me parece que es lo que primó en la elección del día de ayer. Y lo segundo que te iba a decir, precisamente, es que un jubilado o una jubilada sigue cobrando 124 mil pesos hoy. No, está bien, pero hay que votar el 19 de noviembre. Yo entiendo, ¿la izquierda va a ir a la abstención o va a tomar partido en esta disyuntiva entre Milei y Sergio Massa? Nosotros vamos a sacar una declaración en los próximos días, intentando que sea una declaración del Frente de Izquierda Unidad, pero yo te señalaba esa simpatía que conseguimos porque lo que es seguro es que nosotros vamos a estar en contra del ajuste, lo aplique quien lo aplique. Y Sergio Massa sigue atado al Fondo Monetario, su programa económico es el del Fondo Monetario, más allá de las medidas que ha tomado durante la campaña, un jubilado o una jubilada, es lo que te estaba diciendo, sigue cobrando 124 mil pesos por mes, vienen tarifazos. No, está bien, pero yo entiendo todo eso, pero el balotage se trata, uno ya no elige lo que quiere, sino lo que queda arriba de la mesa. O sea, ¿a vos te da lo mismo Milei o Massa, Presidente? ¿Te parece que son lo mismo? No, ¿cómo voy a decir que son lo mismo? No son lo mismo, nadie puede decir que son lo mismo Milei o Massa. Lo que te estoy aclarando, María, es que nosotros vamos a enfrentar la política del Fondo Monetario y que yo jamás voy a cambiar mi visión, porque lo dije en el debate presidencial, en el 89 terminamos donde terminamos por aceptar las políticas del Fondo, en el 2001 el país fue a la quiebra por aceptar las políticas del Fondo y en nuestro país los otros cuatro candidatos se alinearon con el Fondo Monetario, ¿no? Milei diciendo incluso que él iba a ajustar más que el FMI. Entonces creo que hoy es un día muy particular porque es el día siguiente a las elecciones, entonces está todo muy caliente y estamos haciendo análisis sobre lo que pasó hace unas horas, que fue un cambio político de lo que había sido las PASO, por supuesto, pero que ahora llega la hora de reflexionar y pensar profundamente cómo enfrentamos esto para que el ajuste de nuevo no lo vuelvan a pagar los que trabajan todos los días. Me da la sensación, Miriam, yo te escucho y entiendo que es complejo y me doy cuenta que hay posicionamientos distintos dentro de la izquierda respecto de qué hacer y seguramente se debaten entre, por lo que sospecho, entre la abstención, una libertad de acción o cuando vos decís no me da lo mismo, Milei o Maza, da la sensación de que eso es una definición también porque si no da lo mismo, quiere decir que... No, no son lo mismo, vos me preguntaste María, no. ¿Y te da lo mismo? Tratemos de mantener. Pero te da lo mismo, ¿cuál de los dos gane? Nosotros vamos a hacer una definición en los próximos días del Frente de Izquierda, María. Yo creo que fuimos una candidatura hasta el 22 de octubre donde cumplimos un rol muy importante. De hecho, si vos te pones a pensar, alguna de las principales definiciones políticas de los debates fueron las que planteamos nosotros alrededor del problema económico, alrededor del extractivismo, de los derechos de las mujeres. Entonces me parece que la izquierda sale de esta elección con una buena elección a diputados, ingresando en una elección ejecutiva, un diputado en la provincia de Buenos Aires con otro legislador en la ciudad de Buenos Aires. Hicimos en la ciudad de Buenos Aires más de 5 puntos de la categoría de diputados que siempre en las elecciones ejecutivas es muy difícil para nosotros. Así que creo que en ese contexto, pero asegurando, yo sé que hoy todos quieren definiciones sobre voto, 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 pero yo hablo de la realidad. Y la realidad es que hoy un jubilado sigue cobrando 124 mil pesos y que la izquierda va a seguir peleando contra eso, pase lo que pase. Miriam Bregman, excandidata a la presidencia. Gracias, Miriam. Por favor, gracias a vos. Hasta luego. Me hacía acordar, ayer hablábamos acá con Martín Yarjora, el gobernador electo de Córdoba, un hombre de Schiaretti. Él decía, hoy no quiero hablar de otra cosa que de la epopeya de Schiaretti. Es verdad, sacó un millón 700 mil votos. 700 mil votos sacó a la izquierda. Uno imagina que Massa va a ir a pescar en los votos de la izquierda, todo lo que pueda y hay una interna fuerte entre Solano que tiene un posicionamiento claramente remarcando más que lo de Massa no va porque se va por la derecha también y uno la escucha a Miriam criticando a los dos pero criticando más fuerte a Milley. No es tan difícil de interpretar la sutileza de cada uno. Para mí dijo un título fuerte que es, está claro que Milley y Massa no son lo mismo y Massa en los dos debates le había preguntado lo mismo. En la pregunta dirigida, viste que había en los debates una pregunta dirigida a cada uno, en los dos debates le había dicho Miriam, vos decís que somos lo mismo, Milley y yo y ella había dicho no te apresures. Claro, bueno, lo que pasa es que Solano me parece que ya le marca la cancha. Se están marcando la cancha todos mutuamente. Como apareció Suárez Lastra del radicalismo, ¿no? Sí, Suárez Lastra que fue un diputado muy pero muy cercano al macrismo. Él terminó su mandato en ese momento y salió con un tuit ayer a la noche ya. Salió con un tuit que dice, no cuente conmigo para votar a Milley. Como dijo Hipólito Niguoyen, hay que empezar de nuevo. Lo que supere el populismo deberá ser liberal, progresista y socialdemócrata. Hay un sector del radicalismo muy marcado en esta línea. No es el sector que de alguna manera acompaña a Morales. Es la discusión que viene entendiendo desde la convención de Guaychú cuando estaba de un lado Maza, del otro lado Macri. Los radicales tuvieron que decidir con cuál de los dos se iban. Un Maza que era puro antiquillenismo en ese momento, ¿no? Un sector del radicalismo que era Morales, decía vamos con Maza y un sector del radicalismo que era Cornejo y, ¿cómo se llama el de Mendoza? No, Mendoza-Cornejo. No, el que se corrió. Sanz, gracias. Ernesto Sanz dijeron vamos con Macri. Bueno, ganó el que dijo vamos con Macri, pero esa tensión interna al radicalismo sigue siendo exactamente la misma. Lo que pasa es que el radicalismo, que tiene una gran tradición parlamentaria, en esta elección perdió bastante y perdió gente de peso. Luis Naidenoff, presidente del bloque del radicalismo en el Senado, se quedó afuera. Bursaile, quien iba a ser el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en Diputados, se quedó afuera. Hay un dato que me interesa sobre mi ley y los radicales. Hay un...